Hola amigos que tal a todos muy buenas no no sé ni siquiera de dónde empezar a saludar porque empezamos unas colas acá y ostras Jajaja Un pantaleón Si casi allá está el pantaleón Ah si hombre Busquen su agua y para eso Busquen su agua cada uno Pongueta gente No su caneca cada uno Bah estamos aquí que tal ustedes como están Hola amigos bien y todo bien Bien y el amigo que tal todo bien Que bueno El amigo el cuñado Cuñado Hola doña usted Y mi suegra como está Bien Bien Hoy aquí siempre Te unidas en el grupo Que bueno Adiós por otro día que les hemos regalado Y que tal le pareció el almuerzo bien disfrutado Pues estuvo bien bonito el almuerzo Eso doña usted Porque siempre compartimos con todos Exacto no siempre no siempre pero cuando podamos pues igual acá vamos a estar Efectivamente Y el resto del grupo también por aquí que tal Hola Y los restantes acá Hola a todos Chequen Solo chequen Solo chequen ¿Quién come? ¿Quién? Kevin ¿Qué dijiste cuando veneces? Frijol con huevo estaba comiendo Estaba comiendo Estaba comiendo Estamos aquí ¿Qué tal si nos juntamos? Porque estamos un poquito muy separados Sí Vale ahí está Lo que está haciendo Ya no le da la panza para levantarse Lo que quiere decir es que les voy a dar nuevas bombas a cada uno El que ya tiene ya se hizo Para la luz Para sacar agua Para sacar agua ¿Qué no es? No bombas para fumigar el cañal No lo quiero Lo vendo Su pantalón amarillo yo Un superol Un superol ¿Quién mujer y quién nada? Los mismos parejos todos Ah sí Le llega Le hice esta No sigo tonto Hay que arrancar pelillo ya Me voy Sí Allá vamos todas Va Va Tenemos una pequeña sorpresa ahí Díganme ¿Se va a eliminar o di un solo a la persona? D un solo a la persona D un solo a la persona Habemos un belgazán de gente Somos bastantes pues Y A la cuenta de tres y digo el nombre Vaya Eso A la cuenta de tres y digo el nombre Sí A vaya Y todos dicen sorpresa Eso Uno Esperate Que se inicia otra vez todo descoordinado estuvimos Va Va Uno Dos Tres Chefe Chefe ERE Ahí están peso plumas Baja Pluma Va Acércate papá Aunque sea eso esforzate Va Cuidado con la nena Uno Dos Tres Cuatro Cuatro que agradezco uno por uno esto viene de parte de Catarina González y Antonio Gómez son esposas son parejas que Dios me lo bendiga y siempre gracias hay tío hay otro hay otro hay otro dice andate porque puede ser para vos otra vez eso digo yo que vuelva a la una a la dos Kevin bravo para Kevin pasa papa es fuerza es un poco hombre la cantidad que Kevin mandó no pues hay muchísimas gracias verdad a la pareja gracias por esta gran ayuda que me dio verdad lo voy a utilizar de mucho y muchísimas gracias y que Dios se lo multiplique al triple y lo cuide en su trabajo y en su hogar exacto ahí sí que pues muchas gracias espérate suave no hay prisa pues sí suavecito ahí vamos tranquilo así que pues ya le hicieron esos detalles a los amigos los sapos la pareja de sapos sí fue una pareja que hizo el envío para una pareja de sapos y antonio y antonio antonio que pasó que pasó es el pato y el sapo y el sapo y el sapo algo así no si no es un sapo ¿cómo hace el sapo? ¿cómo hace el sapo? ¿cómo hace el sapo? a ver ¿hablar? 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 ¿cómo hace el sapo? ¿cómo hace el sapo? ¿cómo hace el sapo? ¿es el pato? ¿es el pato? ¿algo así? es más o menos ¿hace lleno cuando vas a robar? ¿qué detallazo va a oña Cristi? una broma para youtube yo me lo bendiga a esa pareja que le ayudaron a llenar su sorpresa a Chepito y a Kevin yo me lo bendiga y saludos para toda su familia ¿qué detallazo, verdad, Pau? así es agradeciéndole a esa pareja por haberle mandado esa gran ayuda a los chicos y que ellos me los bendiga siempre eso, merito así que pues gracias por el esfuerzo que hizo y pues al parecer creo que hay otro, ¿no? ¿sí? ok continuamos entonces no se descarten ustedes mismos porque pueden estar involucrados en ello ojalá 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 dale trabajo dale 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 haja a la una a la una a la una la una la una la una la la quito la una la otra venga mami venga 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 la guía vine corriendo logrando ropa no eso una pareja dice que te aprecian mucho dice que tenés 100 gestales ¡Bravo! repetí otra vez mamita, no te escuché un traje por mi dinero que agradezco mucho decir Catarina y Anthony Catarina y Gata por mi dinero que agradezco mucho por mi eso bien atinado ahí está mamá muchas gracias eso es guárdenlo bien, ahí se lo da su papito o su mamita para que lo guarde ya usted se lo pide a ella entonces sí ¿ah sí hay otro? ¡órale! hombre hay que para allá de una vez dejar fuera las esperanzas ya desde el último a las dos ya podemos ver las tres tres ¡eeeh! ¡multitos! ¡bien! ¡bien ! ¡bien! 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 ¡Bruisimo! ¡Está bravo! ¡Ya está! ¡Aplausos! ¡Adiós, hombre! ¡Es mío, papá! ¡Ya viene el 24 de diciembre! ¡Aplausos, hombre! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias a la pareja! ¡Que Dios nos las bendiga! ¡Muy agradecido! ¡Y gracias por la ayuda a todos los chicos! ¡Eso, morgo! ¡Por el almuerzo a todos! ¡Y ahí muy agradecido! ¡Eso! ¡Sí, también! ¡También fue la misma persona que nos hizo el almuerzo! ¡Hola, gran! ¡Así que no solo fue sorpresa para ellos, sino que para nosotros también! ¡Pamenguito también fue! ¡Nos cogió un gran aprecio! ¡Y entonces, pues, nosotros aquí hicimos lo que ella nos pidió! ¡Muchísimas gracias, verdad, por los lindos detalles de los chicos! ¡Verdad, Dios y de bonita! ¡Que Dios nos lo bendiga siempre, por donde quiera usted y bendiciones! ¡Ya que, de hecho, recientemente pasó su cumpleaños, verdad! ¡Hace poco fue su cumpleaños! ¡Digámoslo así como un regalo de cumpleaños! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La verdad es que le agradecemos bastante! ¡Gracias a Catarina y a Anthony! ¡Gracias por el regalo hacia Chepe, Kevin, Theo y Jennifer! ¡Y a todos nosotros con la comida! ¡Te comiste! ¡Muchas gracias! ¡Todos los grupos le manden saludos a su hija Roxana y Belinda! ¡Salud Roxana y Belinda! ¡Nos la vamos, cuídense! ¡Los quiero! ¡Salud Roxana y Linda! ¡Besitos para ellos! ¡Linda! ¡Sí! ¡Muchas gracias por el detalle de todos! ¡Y también para mi nena, verdad! ¡Que Dios me la bendiga a ella y a su esposo y a su hija Roxana y Belinda también! ¡Bendiciones para ella y saludos para todos! ¡Fíjate, muchachón! ¿Qué va a decir usted, mister? ¡Hola, diga, mi amor! ¡Hola, guapo! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Hola, papi! ¡Hola, aquí ve! ¡Hola, diga! ¡Eso! ¡Ya sonríe, mi papito! ¡Sí, boludo está! ¡Vaya! ¡Está el chiquitín también! ¡Le dieron un detalle a su hermana! ¡Ahí si quiere algo, pues ahí se lo pide a ella! ¡Y si no, pues ya sabe! ¡Usted es el hombre, lo usted manda! ¡Ok! ¡Yo los dejo! ¡Entonces, muchas gracias por todo! ¡Gracias, amigo! ¡Adiós, amigos! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós!